El poeta griego Constantino Cavafis, que nació en Alejandría, en la Grecia del África, en 1863 y murió en 1933, en la misma fecha, el 29 de abril, a los exactos 70 años, fue un poeta excepcional, un poeta que conduce los temas de su poesía por tres vertientes que son claramente identificables. La vertiente histórica, que en tronca, arraiga, se remonta hacia los tiempos homéricos, hacia las leyendas griegas, hacia la historia griega, hacia los grandes, personajes de Grecia y los grandes momentos de la Grecia clásica. Un segundo tema que lo ocupa él es el tema erótico amoroso, muy particular que tiene que ver con su experiencia personal de vivir, de experimentar el amor. El erotismo y que lo plasma en anécdotas, en pasajes de su propia vida, en sitios, en lugares, en habitaciones, en hoteles, en distintos lugares con evocaciones que hace de esos compañeros de su vida. Y una tercera vertiente que podríamos decir que es como filosófica, que es más de reflexión. Yo, sobre este último en particular, quisiera traer a colación uno de sus poemas iniciales que están en sus libros, en su libro, digamos en los poemas canónicos de los 152 poemas. Dice, amadas voces ideales de aquellos que han muerto o de aquellos perdidos como si hubiesen muerto. Algunas veces en el sueño nos hablan, algunas veces la imaginación las escucha. Y con el suyo, otros ecos regresan desde la poesía primera de nuestra vida, como una música nocturna perdida en la distancia. Es un pensamiento sutilmente delicado, profundo, que se encuentra con nosotros y nos conecta con su obra. Para coger el libro de Cavafis, digamos, porque es un solo libro. Aunque en vida, él no publicó ningún libro. Él, si acaso, publicó alguno que otro poema en folletos. Solo al morir dos años más tarde aparece la primera edición, digamos, que se ha dado en llamar canónica. Los 152 poemas que él seleccionó, no porque no aceptara a los otros, sino que fue los que alcanzó a seleccionar. Yo lo conocí en esta primera edición, a finales de los años 70's, que estaba ya bastante ajada y vieja. Y marzo 18 del 80's, tiene esa inscripción. Y desde entonces no dejé de leerlo. Después, años más tarde, esa misma edición, 20 años después, en el año 97, vuelve y sale considerablemente ampliada, con muchos otros poemas, aparte de los 152. Pero, entre tanto, entre la primera y la segunda edición, tuve la oportunidad de leerlo en esta versión en el inglés. Este es el poeta Cavafis. Y en la versión de Ray Dalvin al inglés. Comparando estas versiones con las versiones en el español, las encuentro muy afines. Lo que me hace pensar que los dos traductores verdaderamente interpretaron el sentir del poeta. Sin embargo, hay una corriente de traductores que consideran que esas versiones, al no ser tomadas, según dicen, al menos esta de José María Álvarez, directamente del griego, no son fidedignas. Algunos traductores excelentes, además, como Bádenas de la Peña, Pedro Bádenas de la Peña, han hecho excelentes traducciones anotadas, críticas, llenas de comentarios, de notas a los distintos poemas y con considerables poemas aportados, porque se han dedicado juiciosamente a estudiarlos. Pero estos traductores son conocedores tanto del idioma original, el griego, como del idioma al cual se traen los poemas, el español. Pero son filólogos, son estudiosos de la lengua. Para mi gusto, para mi manera de ver la traducción de la poesía, siempre hará falta ser poeta. Y para mí, las traducciones que un poeta que conozca profundamente a su autor que está traduciendo, siempre tendrán algo adicional. Aparte de haber sido, en el caso mío, las primeras que leí. Después vinieron otras, y es posible que vengan otras más, porque hay más traducciones de Cavafis. Cavafis es un poeta que goza de gran popularidad, quizás principalmente porque nos acerca desde su sensibilidad a esos momentos de la historia críticos en la Grecia Antigua. que percibimos esa gran erudición, ese conocimiento que él tenía de la historia, de su patria. Pero principalmente creo que lo que más ha acercado a los lectores a Cavafis es esa estirpe amorosa y erótica que permea todos sus poemas. Cavafis es uno de los grandes poetas que perdurará, estoy seguro, por mucho tiempo y que hoy en día nos habla mucho. Hay una anécdota que no quiero dejar pasar, y es que en una gran novela de Lawrence Durrell, el cuarteto de Alejandría, que son cuatro tomos, la sombra del viejo poeta atraviesa esa ciudad donde suceden todas las historias, los hechos, las anécdotas, las tragedias, las historias de amor, los pensamientos, en esa Alejandría del primer tercio del siglo pasado, del siglo XX. El viejo poeta. Y ahí también lo encontré yo por esas mismas épocas y me reforzó más en el gusto por la lectura de él al saber que otro de los grandes escritores del que hablaremos algún día, que es Lawrence Durrell, lo pone como un personaje que pasa por el trasfondo de su novela en Alejandría.